hoy vamos a hablar de los bots de obsidian que es un bol de obsidian un bol de obsidian es la carpeta raíz desde la cual obsidian te va a catear todos los ficheros y sus carpetas que cuelguen debajo de ésta es la carpeta principal la carpeta padre de donde cuelgan todas las carpetas todas las notas pero qué ocurre que obsidian te deja que juegues con distintos bots esto qué significa significa que dentro de este bolt podrías tener otro bolt de otro tema de otra temática distinta que ocurriría que entre un bot y otro no puedes relacionar notas son como dos universos distintos entonces tienes que tener muy en cuenta cuando creas otro bot que sepas que ninguna nota de este bolt va a estar relacionado con ningún bolt b o bóveda cada bolt será totalmente independiente uno de otro bueno para entender mejor todo esto de los bols bóvedas o carpetas raíz que es lo mismo vamos dentro de obsidian bueno pues ya estamos dentro de obsidian si os fijáis esto que pone aquí pkm es mi bolt mi carpeta mi bóveda principal y debajo de ésta hay distintas carpetas y dentro de cada una de estas carpetas podéis ver que hay otras carpetas y otras subcarpetas yo añado carpetas para categorizar distintas notas porque ya os comenté en otros vídeos que para mí categorizar me añade más que quita pero a lo que quiero ir es que obsidian te permite te permite empaquetar todas estas carpetas en un único bolt o crear subconjuntos en otro bolt yo por ejemplo para explicaros a vosotros el curso de obsidian uso esta carpeta que pone mil notas de ejemplo obsidian como veis dentro de mi bolt principal cuando se me ocurren nuevas ideas de vídeos las voy añadiendo aquí en lo que será vuestra plantilla que podéis descargar aquí abajo del próximo vídeo de obsidian y entonces yo la voy echando aquí porque todo lo que cuelga aquí debajo es la carpeta de plantillas que podéis descargar aquí abajo en la descripción y es esto que hay aquí es también otro bolt de hecho vamos a verlo lo pongo en formato claro para que podáis ver la diferencia entre un bolt y otro el bolt con formato claro es esta carpeta lo que ocurre que en obsidian a cada uno de los bolts que los bolts se abren desde aquí de hecho vamos a abrirlo como veis yo tengo distintos bolts el que os he mostrado que le he cambiado el color a claro es este que es vuestras carpetas de obsidian las que os facilita a vosotros las que son públicas para vosotros estas carpetas las tengo en otro bolt porque porque a veces para determinados vídeos para no mostrar información privada que tendría aquí uso directamente ese bolt en obsidian y así no tengo ningún problema porque porque obsidian aísla completamente un bolt o bóveda de otro este bolt de aquí esta carpeta es esta de aquí lo pasa que en obsidian a cada bolt le aplica un tema css particular en este de aquí yo estoy usando un tema y aquí estoy usando otro tema totalmente distinto o sea podéis enfocar los bolts como si fueran distintas formas de trabajo yo por ejemplo cuando uso este bolt es para hacer un vídeo a vosotros y así nos muestra información personal o podría tener un bolt orientado al estudio donde directamente el workspace está configurado para tener una pantalla completa o directamente solamente tengo las notas relativas a ese proyecto o es una carpeta que comparto con más gente y entonces yo solamente trabajo en ese bolt para asegurarme de que nunca voy a dejar una nota afuera del bolt por eso obsidian nos facilita o sea esa flexibilidad con los bots pero es que aparte de esto yo por ejemplo también para que uso yo otro bolt porque todo esto que veis aquí la izquierda son los distintos bots con los que yo trabajo este sería el laboratorio que veis vosotros este serían distintos ejemplos de pkms de gestores de conocimiento digital de otras personas que las tienen públicas que tienen al menos un subconjunto de su cerebro digital lo tienen publicado y tú te lo puedes bajar y verlo en otros bots llevado tengo aquí otros otros pkms de otras personas no lo meto en mi bol principal que sería este porque porque a la hora de buscar me metería ruido se estaría viendo muchas notas que no son mías y entonces me costaría más encontrar la nota que yo quiero por eso es mejor diferenciar los bots de determinadas temas como bots de otras como pkms o gestores de conocimiento personal de otras personas en otros bots o notas que no queráis ya que estén en vuestro bolt pero queréis seguir guardando por ejemplo cuando os describía yo el vídeo que os dejaré por aquí arriba o abajo en la descripción sobre gtd para y 7 el casting que yo usaba conjuntamente aquí en la metodología para la última es de archivo quiere decir que todas aquellas notas o proyectos o documentos que no vayáis a usar se llevan al archivo entonces yo las llevaba aquí a mi carpeta de archivo está que estáis viendo aquí y esta carpeta periódicamente yo todo lo que hay aquí lo muevo a este bolt y luego borro lo que hay aquí y lo borro lo que hay aquí para que cuando yo esté buscando aquí en este bolt que es el mío principal no me encuentre el ruido o notas que yo no necesito en este momento pero a su vez algún día necesitase algo que he archivado podría irme a mi bolt de archivo y buscarlo ahí y además aquí cuando le dirá buscar en este port solamente me encontraría las notas que he archivado ya no tendría todas estas que me molestasen en la búsqueda esto es otro uso yo que hago de los bots por eso cuando yo muevo cosas archivos realmente no las estoy borrando en la metodología para si en la clase cuando digo de borrar las estoy moviendo aquí archivo y este archivo lo mueve a su vez a otro bolt me las quita de aquí me las muevo otro bolt entonces por resumir obsidian te permite que tengas distintos bots para bien archivar notas que no necesites bien para tener gestos de conocimiento personal de otras personas donde tengan sus notas y no molesten a las tuyas o bien si tú quieres tener un bolt por ejemplo de solamente determinadas notas o un subconjunto de tu bol principal pero que en algún momento solamente quieres trabajar con ese bolt concreto lo único que os recomienda obsidian un consejo que tenéis que tener en cuenta es que no tenéis que meter notas donde tienen enlaces a otros bots lo que sí que podéis hacer es crear dentro de un subconjunto en una subcarpeta vuestra como aquí yo me quería otro bot pero yo siempre tengo muy en cuenta de no tirar enlaces desde desde este bot afuera de la carpeta porque sé que desde aquí no podré ver esos enlaces porque se escapan fuera del bot sin embargo sí que los vería desde aquí pero por si acaso yo prefiero cuando estoy trabajando en la carpeta de prueba vuestra no meter enlaces que se salgan fuera de esta subcarpeta para cuidar bien los bots un truco que me ayuda a entender muy bien cómo funciona un bolt y por qué los desarrolladores de obsidian no recomiendan tirar enlaces entre bots es porque obsidian cuando carga si os fijáis yo cuando cargo un bolt realmente se arranca otro obsidian es como otro programa aparte es como si abres un segundo obsidian cada uno de los bots es un programa obsidian independiente y entonces cada uno de esos programas va asociada a un único bolt o sea un único programa de obsidian solamente puede estar atado a un bolt porque porque ese programa de obsidian la aplicación que tenemos abierta esta aplicación este bolt de color claro ha cachado las notas que hay aquí en memoria las ha cachado y les ha puesto un identificador único para este bolt para el bolt de color claro y este bolt de color oscuro ha cachado todas las notas del bolt de color claro pero se habrá puesto otro identificador totalmente distinto del que hemos visto del color claro aunque sea las mismas porque para él es otro universo más aparte ha cachado todas las notas que haya aquí arriba entonces aunque tengan notas en común para ambos bolts el de color claro y el de color oscuro son dos universos totalmente distintos solamente yo desde fuera sé que el universo del de color claro es el subconjunto del universo del de color oscuro pero que cada aplicación de obsidian cuando lo abres va asociado a su bolt y ha cachado los ficheros que le cuelgan de él tener muy en cuenta esto por eso nunca desde un bolt de color claro que es un subconjunto nunca vais a poder ver notas estas que hay en el bolt de color oscuro siempre solamente podéis ver las notas que hay aquí cachadas aquí por tanto espero que con este vídeo tengáis otra visión de cómo gestionar los bolts y haya sacado ideas para tener un mejor orden de vuestras notas aparte de vuestro pkm o gestor de conocimiento digital personal